Llevamos ya casi dos semanas de conflicto entre Rusia y Ucrania, pero esto también está afectando, como ya sabemos, bastante a las bolsas, no solamente a la bolsa rusa y a la ucraniana, sino a las bolsas europeas y a la del todo el mundo prácticamente. Pero, ¿qué tenemos que hacer con tanta caída? ¿Vendemos ahora? ¿Compramos ahora? Quédate hasta el final del vídeo para enterarte de todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal. Si eres un nuevo miembro, por favor, recuerda suscribirte aquí abajo que no te cuesta nada. Déjame un like para apoyarme y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal. Dicho esto, te doy la gracia de antemano y vamos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Pues como estábamos hablando antes, el conflicto de la guerra de Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, como lo quieras ver, está afectando mucho a las bolsas y sobre todo a la economía mundial. Ya sabemos cómo está subiendo también todo el precio de los productos, ya incluso antes de esta propia guerra, pero es que por si faltara poco, aún suben más a esta guerra. Productos como el petróleo, gas, cereales, las materias primas, aluminio, oro, está subiendo prácticamente todo. De hecho, ni sabíamos hasta esta guerra que Ucrania no facilitaba tantos productos como los que está en escasez a día de hoy por la guerra de Ucrania. Bueno, pues con el mercado tan bajista como el actual por la guerra de Ucrania, sí que es verdad que justamente cuando Rusia invadió a Ucrania, las bolsas europeas sobre todo subieron bastante, con bastante fuerza, es decir, el mercado se pensaba que iba a bajar por la posible guerra, pero hizo todo lo contrario. Esto pasó porque había como incertidumbre de que podría haber una posible guerra, y cuando justo pasó lo del ataque, esa incertidumbre desapareció y se confirmó en afirmación. Es decir, ya se afirmaba que iba a haber un poco de guerra, entonces la bolsa llevaba bajando más de una semana, y el precio de los mercados ya lo había corregido semanas antes a que este acto sucediera. Pero ya con bastante tiempo de guerra, llevamos ya creo que casi dos semanas de conflicto, en las bolsas hay bastante incertidumbre, sobre todo con nuevos países como China, que están anunciando también noticias sobre la guerra, y esto no es nada bueno para la bolsa china, y sobre todo las acciones chinas, y vienen castigadas con correcciones muy, pero que muy exageradas. Y solo le faltaba esto a las acciones chinas para terminar de rematarlas. Pero lo que digo siempre, no hay que vender en pánico, y sobre todo hay que aguantar con acciones cimiento, que son acciones a largo plazo, en el cual van a tener un valor seguro, tienen un valor ya actual, pero la vemos a precios bastante inferiores. Aconsejo, ¿vale? Que compremos acciones seguras y rentables a largo plazo, que sean bastante cimiento, cimiento quiero decir que son acciones fuertes, por ejemplo Google, Facebook, también es una acción bastante segura, pero bueno, vemos una corrección en Facebook que ha habido ahora, importante, pero es buen momento para comprar Facebook. No sé, Facebook, Amazon, Google, y hay millones de empresas cimiento, ¿vale? Pero yo ahora estoy aportando más dinero al fondo indexado que tengo, que engloba acciones para largo plazo. Te voy a mostrar lo que hago cuando pasa estas cosas, y nada, lo vamos a ver ya en el ordenador, ¿vale? Vamos al ordenador. Vale, pues estamos por aquí, por el ordenador ya. Esto es Indexa Capital, es la página web del fondo indexado. Aquí te muestro con total transparencia mi cartera actual, donde ya mostré en un vídeo anterior justamente la rentabilidad obtenida en el año 2021, que fue el año donde empecé esta cartera de fondo indexado, y te muestro en el vídeo ese las ganancias que obtuve en un año entero. Míralo también en mi canal, métete en mi canal y métete al vídeo para no perderte esa información. Bueno, pues aquí tengo las rentabilidades. Actualmente están en un 8.7, las del año pasado fueron bastante buenas, como vemos aquí fue casi un 18%, pero ya te digo, mírate el vídeo si quieres verlo mejor, porque lo explico más al detalle. Y nada, vemos este año cómo ha empezado tan mal, ha empezado fatal, la verdad. Bueno, antes de nada quiero decir que esto está compuesto por acciones globales a largo plazo, del Vanguard Global. Si esto lo ponéis en internet, pues os sale el portafolio en concreto de todas las acciones que lo compone este fondo. Y luego también tengo, bueno, esto está compuesto por un 80% de esto de aquí, del Vanguard Global, acciones globales, y luego está compuesto por un 21% de bonos globales a largo plazo, ¿vale? Nada, esto si queréis verlo también específicamente lo que son, tendríamos que buscar esto en internet para que nos desglose todo el portafolio compuesto por estas cosas aquí, ¿vale? Y nada, es eso, simplemente yo estoy apalancado en estas dos cosas, ¿vale? En bonos globales y en acciones globales. Yo también soy riesgo 10 de 10, es decir, esta cartera te hace unas preguntas antes de abrirte la cuenta y según esas preguntas que te hacen, según a lo que contestes, pues te va a asignar un riesgo de cartera. Es decir, más riesgo o menos riesgo, según cómo contestes a esas preguntas que te hacen al inicio de abrirte la cuenta. Que, por cierto, te dejo también aquí abajo el link para abrirte una cuenta totalmente gratuita y justamente si te registras ahora, te regalan las comisiones en tu primer año en esta página web, ¿vale? Espera, 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 ¿te está gustando el vídeo? Por favor, suscríbete, vamos. Y vemos que enero empezó, bueno, enero de 2022 empezó con un menos 4.7, fue una gran castaña. Luego lo siguió un 1.5 prácticamente y aquí también un 1.5 prácticamente, o sea que llevamos unos meses fatal. Yo, como ya sabe, como ya expliqué en el vídeo, pero lo voy a explicar ahora otra vez, cada dos meses creo que era, hacía aportaciones de 150 euros. Aquí hago una aportación, aquí hago una aportación, aquí hago otra aportación, aquí hago otra aportación, aquí hago otra aportación, ¿vale? Pero cuando corrige el mercado, yo antes de hacer este fondo, yo ya sabía que iba a invertir 150 euros cada dos meses, ¿vale? Pero esto en el día de mañana o cuando yo quiera lo puedo cambiar. ¿Que un año quiero invertir más? Pues invierto más. ¿Que un año quiero invertir menos? Pues invierto menos. Pero la clave es siempre hacer aportaciones, porque esto está promediando el precio del índice, del fondo indexado exactamente a largo plazo. Esto es una cartera para largo plazo, para 30 años, para 20, 30 años como mínimo, ¿vale? Entonces, yo antes de empezar con todo esto, yo también tenía asignado ya mentalmente que si mi cartera bajaba un 5, 8, 10%, metería una cantidad u otra. Pues bueno, como hemos visto, prácticamente en dos meses, en dos o tres meses, ha perdido, pues eso, un 8 o 9%. Un 8 o 9% está muy, pero que muy bajo. Y cuando bajó a un 8% en esta zona de aquí, yo, bueno, a mí aquí me tocaba también hacer una aportación de 150 euros, ¿vale? Pero ¿qué hice? En vez de hacer la aportación que me tocaba de 150 euros, aporté 500 euros, ¿vale? Y dirás, hostia, ¿por qué aportas más? ¿Estás loco? No, 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 te voy a explicar por qué. Ahora enseguida lo vas a entender perfectamente. Bueno, pues el índice Standard & Poor's 500 tiene una rentabilidad media de un 9% anual. Y en toda su historia, el índice Standard & Poor's 500 ha corregido un 10% unas 50 veces. Y las grandes subidas han venido después de ese 10, 15, 20%. Es decir, las grandes subidas vienen después de las grandes caídas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aprovechamos justamente cuando cae más de un 10% o incluso un 8 o un 9, como en este caso, pues posiblemente estamos comprando bastante por debajo de mercado para una posible revalorización del fondo o de la cartera en cuestión para largo plazo. Estamos comprando en una zona muy, pero que muy importante. Por ejemplo, estamos comprando a precios de casi hace 6 meses, 5 o 6 meses. Y entonces estamos aprovechando el precio, sobre todo, para un futuro. Y esto es así. Hay que aprovechar las grandes correcciones siempre y cuando sea algo coherente. Me refiero, si se va a acabar el mundo, si realmente va a haber una tercera guerra mundial, si vemos que esto va a suceder, pues entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, también estamos viendo como en la segunda guerra mundial, como en la guerra de Vietnam, como en la guerra de Idak, como en otras guerras, pues eso, las bolsas caen, pero no caen tan bruscamente como la gente piensa. Hay un momento, unas semanas, meses, incluso años, en algunos casos, que hay bastante pánico, hay bastante venta, pero no baja como a los niveles que se espera. Entonces yo creo que va a pasar prácticamente lo mismo. Es un conflicto que por ahora solamente está entre Rusia y Ucrania, solamente hay dos países involucrados. Y cuando hay pánico, también se traduce en oportunidad. Oportunidad para comprar a precios bajos y sobre todo para precios bajos para largo plazo, ¿vale? Todos los grandes inversores, cuando las bolsas corrigen, ya sea un 20, 30, 40%, dicen cuando las manos débiles venden en pánico, hostia, no, ha bajado esta acción un 15% hoy, la bolsa se va a morir, va a desaparecer la acción en la que está invertido, va a desaparecer todo. ¿Vendo todo lo que tengo en pérdidas? No. Estos, los grandes inversores, aconsejan no vender en pánico. Sobre todo, si no sabemos información detallada de lo que está ocurriendo. Y no solo vender en pánico, sino que te aconsejan a comprar más. Aquí es donde verdaderamente los grandes inversores tienen más, pues eso, coraje y tienen más fuerza de voluntad a la hora de poder comprar más, ver que está el mercado bajando como un cuchillo y abrir nuevas posiciones con bastante dinero. Ahí es donde verdaderamente los grandes inversores hacen grandes compras a buenos precios. Bueno, y eso es lo que te he mostrado. Te he mostrado cómo estoy haciendo en mi cartera. No estoy comprando muchas acciones por separadas. Sí que es verdad que he hecho alguna compra de acciones por separado. Sobre todo, aprovecho esta oportunidad para incrementar mi posición en los fondos indexados que los fondos son lo más rentable que hay a largo plazo históricamente. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte si no lo estás, déjame un like y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal. Dicho esto, también dejaré en los comentarios si tienes algún tipo de duda o algo al respecto. Vale, nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.